que la Policía Nacional allanó cinco viviendas en distintos sectores de Guayaquil y detuvo a varias personas dosis de droga, además de una motocicleta que era utilizada aparentemente, presumiblemente, para el cometimiento de diferentes delitos. Veamos. Cinco viviendas fueron allanadas la noche del martes en el centro y sur de Guayaquil. En uno de los sectores, en las calles Piedraíta y Jimena, los agentes de la SIGPROBAC detuvieron a cinco personas, y decomisaron dosis de droga y una motocicleta, aparentemente, utilizada para el cometimiento de los delitos. El objetivo es atacar la problemática que se presenta en este sector del distrito 9 de Octubre, específicamente en la zona de Jimena y Piedraíta, donde se venían cometiendo una gran cantidad de delitos que estaban generando actos de violencia, generalmente motivados por el consumo de drogas en este sector. Nuestro despliegue operacional acá cuenta con alrededor de 160 hombres debidamente capacitados. El operativo denominado Fortaleza 84 se realizó en base a dos meses de investigación, asimismo, gracias a denuncias ciudadanas. El robo a personas, especialmente aquellas personas que transitan por este sector a bordo de vehículos y esperando la luz roja del semáforo, eran víctimas del cometimiento de asaltos a mano armada, así como a transeúntes que especialmente por la zona comercial, como es de estas distribuidoras de productos farmacéuticos, también eran blancos de la actividad delictiva. Los detenidos serán sometidos en las próximas horas a la respectiva audiencia de Florencia. Informó Jorge Salazar.